Muy buenas, soy Roberto Ramoguena, presidente de salud ambiental, de la Universidad de Biblia. Hemos hecho un proyecto que hemos llamado lo que fue los postes ambientales de una hamburguesa de comida rápida. En primeros postes se refiere frente a la huella de carbono, que viene a ser la cantidad de cebollos, de clase invernadera que se produce en la producción de salud de esa. Realmente lo motive en tres partes, lo que es la cadena de producción, que viene a ser el engorde del animal y el cultivo, la tradición de los cultivos. La segunda parte, que viene a ser lo que producen las vacas, porque también se cuentan sus heces y sus gases que expulsan. Y la tercera y última parte viene a ser lo que es el matadero, a la hora de matar las vacas, limpiar la carne y el transporte a la empresa donde vaya a repartir la hamburguesa. Sumando en general lo que gasta de esa huella ecológica que ha dado proceso, nos viene a dar un dato de que se gasta un total de 5.060 gramos de CO2, para producir una hamburguesa de 150 gramos de carne. Lo que es equivalente a la emisión de un coche de gasolina, de un coche de gasolina que es un recorrido de 25 kilómetros, que es por ejemplo, a los que conoceréis de Almería, de Almería a Alhambra. Gracias.